Bienvenidos a cocinemosjuntos.com. ¿Cómo están? ¿Te gusta la comida súper saludable? Bueno, hoy tenemos una receta que es buena para el cerebro, para tener una mente buena, para ayudar a perder peso ya que tiene mucha fibra, es una comida saciante, te quita el hambre, de esa manera no vas a estar comiendo mucho, te ayuda a limpiar tu organismo, te ayuda a eliminar toxinas de tu cuerpo, ayuda a limpiar el colon, es una receta maravillosa, es una crema de coliflor con brócoli, ¿ok? Y también le vamos a agregar otros ingredientes, es muy baja en calorías, pero muy alta en vitaminas y nutrientes y antioxidantes, es una comida que deberías de consumir por lo menos dos veces por semana, porque también ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos, es una súper comida, aquí en cocinemosjuntos.com. Oh, ¿y saben qué? Este es parte de un sorteo, esta receta es parte del sorteo, que ya se acerca, este es el video número 5, donde vamos a estar regalando una licuadora Vitamix, una cazuela círculo, que cuesta 40 dólares, una estufa que cuesta 60 o 70 dólares para cocinar comidas china o cualquier tipo de recetas, y vamos a estar regalando 100 dólares a tres personas, en total van a ser 300 dólares que viven en Latinoamérica. Los electrodomésticos son para las personas que viven en los Estados Unidos, y los 300 dólares para los fans que nos siguen, que viven en Latinoamérica. ¿Quieres saber cómo participar en el sorteo? Te invito a que mires el video con calma y escucha súper bien, bien, escucha muy bien, por favor, porque muchas personas siguen cometiendo un error fatal, porque no escuchan bien, no pongan su nombre, primeramente escuchen. Miremos el video, ¿ok? Vamos a comenzar haciendo nuestra propia leche de soya. Pueden usar cualquier tipo de leche, hemos usado leche de almendra, leche de marañones, de avena, ahí pueden ver los otros videos, al final de este video les dejamos para que hagan clic. Vamos a hacer nuestra propia leche de soya, que no lleva ningún preservante, no lleva azúcar hecha en casa. Síganme aquí, por favor. Estos son granos de soya, que lo compré hace tiempo, miren, son soya, ¿ok? Cuando los traen a casa, lo que hacen, si quieren hacer su propia leche de soya, ahí tenemos un video en mi canal de YouTube, también mi esposa va a estar subiendo en su canal de jugos, ensaladas, y comida saludable, como hacer tu propia leche de soya. Pones un poco de los granos aquí en agua, toda la noche, por lo menos unas 8 o 24 horas, tienen que estar suavecito. Vamos a descartar el agua y vamos a licuar muy bien, en una licuadora potente, que tiene mucha fuerza. Voy a, el agua se tiene que botar, ¿ok? Aquí tenemos los frijolitos, mírenlos. Ahora, hay personas que le quitan la cáscara, pueden hacer eso si quieren, miren. Le quitan esto que está aquí, pero toma mucho tiempo. Yo les voy a enseñar que también se pueden hacer sin eso, porque ustedes lo pelan y le quitan eso, pero le va a tomar una eternidad hacer eso. Ponemos aquí y le vamos a agregar agua. Y le vamos a tapar aquí. Y esta es la licuadora que vamos a regalar. Ya regalamos una. Esta licuadora es de la marca Vitamix. Es muy potente, pueden hacer muchos tipos de recetas aquí. Es una licuadora que cuesta $330 dólares. A la persona que ganamos en el último sorteo, el último sorteo que hicimos, esa persona se ganó una licuadora. Ya la enviamos, pueden visitar la página de Facebook o el grupo. Ok, una vez que pusieron aquí los granos con el agua, aquí se apaga, aquí se enciende y comenzamos a licuar. Eso es todo, ok. Lo que podemos hacer aquí es que vamos a usar un colador y vamos a... Es importante que cuando hagan su leche de soya se tiene que poner a hervir. No se puede consumir así. Si ustedes hacen eso, le va a dar un dolor de estómago demasiado fuerte, ok. Nuestro cuerpo no está creado para consumir la soya así cruda. Se tiene que hervir para que se pueda consumir. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Voy a usar una cucharita aquí porque hay mucho chingaste. Ok, le comenzamos a dar así. Y comienza a salir aquí la propia leche. Ahora, venden leche de soya en supermercados. No compren esa porque la mayoría de la leche que venden ahí está azucarada. Le ponen preservantes. Y no es tan fresca. Entonces, hagan su propia leche de soya. No hay nada de malo. Muchas personas creen que la leche de soya es dañina para el cuerpo. Pero miren, en Asia, la gente consume demasiado soya todo el tiempo. No tienen problemas. Esto que sobra aquí se puede usar para hacer chorizos o para hacer comidas veganas. Pueden hacer tortitas, lo que ustedes quieran. Vamos a ponerlo a un lado. Y voy a seguir poniendo aquí un poquito más de lo que licué. Ahora, también, ahí tenemos un video de cómo hacer tofu. El tofu es un queso vegano que se hace a base de leche de soya. Se pone a hervir y se le agrega un polvo para coagular. Y ahí tienen su queso vegano. Ahí tenemos el video. Pueden hacer clic al final de esto si quieren aprender cómo hacer tofu. Mi esposa va a subir un video muy pronto. Estén atentos. Mucha gente no sabe qué es tofu. T-O-F-U. Tofu es un queso vegano. Se usa en comidas asiáticas. Se pone a freír o se puede comer hervido y es rico. Bueno, eso es todo. Es importante que esta leche esté hervida, como les digo. No se puede consumir así. Y le vamos a agregar a la sopa. Vamos a esperar unos 5 minutos. Ya la deliciosa leche de soya está hirviendo. Se le puede quitar lo de encima, ¿verdad? Sí, es opcional. Si no, lo puedes dejar aquí. Ok. A mí me encanta cuando hago mi propia leche de soya en casa. Que después que se enfría le agrego chocolate. O tiene un poquito de azúcar. Viera, qué rico queda. O vainilla, amor. Sí, pero esto no le vamos a agregar vainilla. Uf, quiere comenzar a levantarse. Cuando se quiere levantar es que ya está lista. Ya está hervida. Eso es todo. Ahora la vamos a pasar. La vamos a tener aquí lista. Vamos a colar siempre. Damos y caballeros. Rápidamente hicimos nuestra propia leche de soya. Hecha en casa. Ajá. Estos son los vegetales que vamos a agregar a esta receta. Aquí tenemos el cilantro. El brócoli. Coliflor. La cebolla. También le vamos a agregar un poquito de pasta de ajo. Y nuestro propio caldo vegetal hecho en casa también. Es una comida fantástica. Este maravilloso verdura. O vegetal. Miren, esto es bueno para el cerebro. ¿Sabes por qué es bueno para el cerebro, amor? ¿Por qué? Ya te voy a enseñar. ¿Alguna vez has visto el cerebro humano? Como en fotos o en películas. Esto se parece a nuestro cerebro. ¿Ok? Pero no necesariamente eso es bueno porque se parece al cerebro humano. Si no, porque es bajo en calorías y fuerte y lleno de puros nutrientes y vitaminas. Este que está aquí y el brócoli son buenísimos porque tienen calcio, hierro, potasio. Tienen muchos minerales. Tienen proteínas que no es de animal, sino de vegetal. Y también tienen muchos nutrientes para desintoxicar, para limpiar el cuerpo. Tienen como 3 gramos de fibra. También para las personas que tienen ácido úrico o inflamaciones. Esta sopa te ayuda muchísimo. Y a las personas que tienen osteoporosis. Aquí hay mucho calcio. Y también para las personas que tienen diabetes. Esta es una sopa buena porque no lleva nada de azúcar. Es una sopa que la pueden comer cualquier persona. Ok, mira. Aquí tenemos... Vamos a usar solamente un poquito de coliflor. El coliflor es de la familia del repollo y del brócoli. Creo que le dicen crucifero. Crucifero. Algo así. Y muchas personas no les gusta el coliflor. No sé por qué. Pero prefieren comerlo frito. Lo pueden hacer en comida hindú. Un día le vamos a subir en curry. Ok. En mi canal tengo un ceviche de coliflor. Uh, sí es cierto. Mi esposa tiene un ceviche de coliflor. Qué rico. Me acuerdo cuando lo hiciste. Yo me lo comí casi todo. Porque me súper encantó. Ok. Entonces esto es bueno también. Donde es el brócoli y la coliflor. Para prevenir enfermedades cancerosas. Hay personas que tienen familiares que tienen cáncer. Sí. Y aquí en los Estados Unidos, cuando te vas a hacer un examen, te preguntan que si alguna persona en tu familia ha muerto de cáncer. Te hacen esa pregunta para que te hagas un chequeo anualmente. Y así te tengan, que te estén chequeando para que a veces el cáncer comience así pequeño y se va expandiendo. Por eso es siempre bueno que se hagan un examen físico cada año. Para que chequeen su colesterol. Sus triglicéridos. Hágase un chequeo. Ok. Si tienen seguro médico, úsenlo. Me gusta usar el cilantro porque le da sabor y también tiene vitaminas C, vitamina K. Y ayuda a limpiar el hígado. Entonces miramos, no es por nada. Pero estas comidas deberíamos de consumirlas más a menudo. Coliflor, brócoli y cilantro. Todo esto lo vamos a usar. Le vamos a agregar ajo. Ahí tenemos el video en Cocinemos Luntos. De cómo hacer pasta de ajo. Y le vamos a agregar un poquito de cebolla. Esta receta después de una quimioterapia para dar energía. Si amor, esto te da mucha energía ya que como he dicho en otros videos, las plantas absorben la energía del sol. Y la convierten en energía cuando la consumimos nosotros. Esta comida, esta sopa no te va a cansar. No es como cuando comemos sopas que llevan mucha grasa, llevan muchos carbohidratos. ¿Qué es lo que pasa cuando comemos todo eso? Nos sentimos con sueño, cansados. Entonces esta comida es súper saludable. Aquí tenemos todo esto y lo vamos a cocinar. Obviamente no lo queremos consumir crudo. Si consumen esto demasiado crudo, ¿qué es lo que pasa? El estómago no puede procesar todo esto. Te da estreñimiento. Te da estreñimiento y te da demasiados gases. Ok, encendemos la llama, la estufa. Esta es la estufa que vamos a regalar. Ya hemos regalado tres máquinas de estufa para cocinar en casa. Esta trabaja con gas butano y gas propano. Vamos a usar esta cazuela que me encanta muchísimo. Y también vamos a estar regalando esta en el sorteo. ¿Qué más vamos a estar regalando? Camisetas y otras cosas. Ten atentos, por favor. Ahora, hemos usado aceite de canola, hemos usado aceite de oliva, también el aceite de vegetal, también aceite de aguacate. Pero miren, también pueden usar aceite de sunflower, que en español es girasol. La vamos a agregar un poquito, ok. Ahora hacen aceite de todo, fíjate, amor. ¿De coco? Sí, de coco no me gusta usarlo, sí, como he dicho muchas veces. Ese aceite de coco tiene demasiada grasa saturada. Hay personas que les encanta usarlo, a mí no me gusta el aceite de coco, ya he dicho en otros videos. Hay personas que tienen problemas conmigo, que yo no recomiendo eso. Si ustedes quieren seguirlo cocinando, úsenlo, ok. Nadie le está poniendo una pistola en su cabeza. Ok, el aceite se calienta rápidamente aquí en esta cazuela. Y aquí tenemos los vegetales. ¿Por qué los vamos a freír? Para que suelten aromas sensacionales. Ok, es cierto que algunas enzimas se pierden. Pero quedan, en la sopa quedan muchos nutrientes, bueno. Ok, vamos a freír aquí. Mmm, comienza a valer divino. Qué rico esto. Como les digo, sí, me encanta el coliflor. Porque es muy fácil de conseguirlo en cualquier país del mundo. Ya has comido el coliflor, ¿a ti te encanta también, amor? A mí me gusta mucho el coliflor, más que el brócoli. Más que el brócoli. Ok, sí, los dos tienen buenas propiedades, buenísimas. Me encanta. Mi esposa tiene muchas recetas saludables y los invitamos a que se suscriban a su canal que se llama Jugos, Ensaladas y Comidas Saludables. En la descripción de este video vamos a dejarle el enlace para que le hagan clic y se suscriban. También pueden compartir este video, darle me gusta y suscríbase a mi canal y activen la campanita, por favor. Le vamos a agregar ajo. También inviten a sus amigos y familiares a que se suscriban al canal. También ellos pueden participar de estos premios. Aquí tenemos la pasta de ajo y esta pasta de ajo ha sido licuada con aceite de oliva y el ajo es vida, sabor, ricura. Le da sabores sensacionales a la comida. Ya le agregamos el ajo y el ajo es un antibiótico natural. Exactamente, ayuda a matar células malas, a eliminar toxinas, a sacar todas las impunidades de nuestro cuerpo. Miren cómo se va cocinando todo rico aquí. Solamente un poquito de aceite le agregamos. Ok. Le pueden agregar otros ingredientes que tengan disponibles, pero esta receta no lleva ningún producto de animal. Lo que sí le vamos a agregar es un poquito de caldo vegetal hecho en casa. Este es el último que tengo ya. La receta está en el canal de Cocinemos Juntos. Sí, cómo hacer tu propio caldo. Cualquier receta que anden buscando, siempre agréguenle, Cocinemos Juntos y si la tienen, ahí va a aparecer, ¿verdad? Sí, amor, exactamente. Visiten el canal, suscríbanse y activen la campanita. Eso se lo hemos dicho muchas veces. En este canal puedes encontrar todo tipo de recetas. ¿Qué sentido es lo rico, amor? El ajo. Amor, y te cuento que esta comida es afrodisiaca también, ¿ok? Todas estas comidas, mucha gente se olvida de que esto nos ayuda a eliminar cosas malas de nuestro cuerpo. Esa comida afrodisiaca, ya que ayuda a muchas personas que tienen problemas cuando tienen la libido muy baja. Y deberían de consumirlo. Donde es el brócoli, todo lo que es verde, todo lo que tiene vitamina K, como el apio, brócoli, hojas de espinaca, todo eso tiene vitamina K. Y les ayudan a algunas personas que tienen problemas con eso. Aquí tenemos nuestra propia leche de soya. No le vamos a agregar toda. Voy a guardar un poquito porque le voy a agregar después chocolate, para que miren cómo se hace. Vamos a ver aquí, un poquito de leche de soya. Ahora, si no quieren usar leche de soya, pueden usar leche de almendras, leche de avena. Ya les ha mostrado cómo hacer diferentes tipos de leche. Ya hemos hecho cinco leches en casa. ¿Qué te parece? Falta una más. El jueves que viene es el último video del sorteo. Hemos hecho cinco recetas con estas. Si no las has visto, te vamos a dejar los enlaces para que hagas clic y puedas participar en el sorteo. No te vayas, ya te vamos a decir cómo participar. Algo muy importante, ¿saben qué? Damos premios aquí. Pero lo más importante es que damos buenas recetas saludables, para que tengan una vida muy buena. Estas comidas nos ayudan mucho siempre y cuando hagamos ejercicio. Hay que estar en movimiento, no hay que estar sentado todo el tiempo. Las personas que están en movimiento han hecho muchos estudios que viven más tiempo en la vida. ¿Por qué? Porque no tienen problemas cardiovasculares, tienen más energía. Entonces hay que estar yendo al gimnasio. Nosotros vamos al gimnasio, comemos de todo y nos cuidamos. Porque tenemos una bebé y queremos estar con ella por mucho tiempo. Tengo un hijo, tengo mi esposa, queremos vivir por muchos años. El olor que se siente en esta sopa es delicioso. Una vez que ya está hervida la sopa, la vamos a licuar, ¿verdad? Sí, exactamente. Esto se come solamente así, no la coman con un arroz blanco. No tortillas. No, nada de eso. No carbohidratos. Sí, si van a usar, por lo mejor prefieren usar quinoa. Oh, te voy a enseñar algo fabuloso aquí, vení, ven. Mira, aquí nosotros tenemos fruta, para que miren que no somos hipócritas. Sí, lo que les recomendamos es lo que nosotros comemos. Manzanas, tenemos aquí kiwi, que es buenísimo el kiwi. Estos son, le dicen plums. Ciruela. Ciruela. Ciruela y durazno tenemos. También tengo otras cosas aquí buenísimas. Ayer, tengo cómo hacer tu propia salsa chimichurri. Cuando hacemos asados, le ponemos pollo, cerdo, lo que sea. En el gallopinto. En el gallopinto, ajá. Y aquí tengo esto que está aquí. Si quieren el video, me lo pueden siempre pedir. Esto es repollo fermentado, tiene mucha fibra, tiene muchos nutrientes buenos y te ayuda a perder de peso. Dura por lo menos tres o cuatro semanas para que se pueda fermentar. No se le agrega agua. Ahí tengo el video. Si lo quieres ver, me lo pueden mandar a pedir en mi página de Facebook. En un mensaje, yo te lo envío. Tengo aquí mi propio repollo fermentado. Y vamos a estar haciendo recetas con eso. Col fermentado. Col fermentado. Aquí tengo también pepinos. Que también los puse a hervir. Le agregué ajo, vinagre, agua, un poquito de azúcar, cilantro. Esto es cuando como hamburguesas veganas. Entonces tenemos eso aquí. Son lo mismo que si ustedes compran estos. Miren. Ustedes aquí tienen semillas de mostaza. Yo también le agregué semillas de mostaza. Entonces como pueden ver, tenemos muchas recetas buenas. Amor, la sopa ya estuvo. Vamos a apagar y vamos a licuar aquí. Mira como que se subió. Mmm, que rico. El olor maravilloso. Wow. Esta es medicina verde, medicina blanca que su cuerpo se lo va a agradecer muchísimo. Le podemos agregar más caldo o más agua. Ok. Vamos a licuar. Y vamos a poner todo en una licuadora potente. No tenemos que colar nada. Aquí tenemos que aprovechar la fibra que se encuentra aquí. Siempre es bueno que tomen mucha agua para evitar el estreñimiento. Si ustedes si consumen demasiado fibra y no toman líquido, van a tener problemas. La fibra le va a ayudar a eliminar enfermedades cancerosas como el cono. Ok. Vamos a poner todo este líquido aquí. Esta sopa, si sobra, se guarda. Deja que se enfría, se guarda dentro de la nevera, dentro de su refrigeradora. Y que es lo que pasa. Le da un sabor muy rico al día siguiente. Y pueden pasar comiéndola todos los días. Vamos a agregarle un poquito más de agua o si no a leche. Mira, iba a guardar yo esto para, ¿cómo se llama? Leche de soya. Para hacerla con chocolate, pero mejor la uso aquí. Ahí tengo el video. Puedes hacer otra receta, amor. Sí. No, ahí tengo el video de cómo hacer leche de soya con chocolate. Y leche de soya con vainilla. Ahí tengo el video en mi canal de YouTube, ¿ok? Ok, damas y caballeros. Vamos a licuar y le vamos a servir nuestra deliciosa sopa. Vamos a comenzar con el número 4 y listo. Si te encantaría comprar esta licuadora, también la puedes encontrar en la página de cocinemosjuntos.com, productos recomendados, y ahí te lleva directo al enlace. Nosotros no la vendemos, sino que nada más la recomendamos. Y aquí tenemos nuestra deliciosa crema de coliflor, brócoli, y otros ingredientes que seamos. Miren, esto es vida, sabor delicioso. Agarra ese color verdecito por el brócoli y las espin... Y el cilantro. El cilantro. Pero si no, pueden omitir el cilantro, lo que ustedes quieran. Vamos a dejar que se enfríe un poquito y ya les voy a decir cómo participar en el sorteo. Para participar en el sorteo, escuchen muy bien que ya hemos dicho esto muchas veces y muchas personas siguen haciendo el mismo error. Tienes que dejarme tu primer nombre, segundo nombre y apellido. Puedes dejar solamente tu primer nombre y tus dos apellidos y decirme en qué país vives. Y decirme qué te pareció la receta. Si no haces eso, yo no te puedo agregar al sorteo. ¿Por qué le pido su nombre completo? Por el día que si hay ustedes lleguen a ganar, nosotros queremos verificar que en realidad ese es su verdadero nombre. Que no queremos personas que hagan trampa. Entonces tienes que dejarme tu primer, segundo nombre y tu apellido. Si no haces eso, no te puedo agregar. Pero no entiendo por qué muchas personas siguen comentando y no dejan eso, lo que le pedimos. A esa persona no la estoy agregando. Necesitas tres datos. Sí. Nombre, apellido. Y lugar en qué país vives. Exactamente. Dime en qué país vives y así a las personas que viven en los Estados Unidos van a ser ganadores de los electrodomésticos. Y las otras personas en Latinoamérica son de los 100 dólares. Falta un video más, los esperamos el jueves que viene para la última sopa. Y después el otro jueves es el sorteo en vivo donde vamos a poner todo su nombre. Ya los tenemos escritos, muchas personas han dejado su nombre en los otros videos. Y así se participa. Ok. Eso es más, lo que le podemos decir. Vamos a probar la sopa, entonces. Suscríbete al canal Cocinemos Juntos. Comparte las recetas. Dale me gusta. Y siempre deja un comentario. Mi esposo siempre está contestando. Y leyendo sus comentarios a todos los fans. Qué rica. Cuando están acostumbrados a no comer comida con azúcar, esto sabe divino. No lleva caldo de pollo, nada de eso. Es una comida. Pruébanla, cómanla y cuando la estén probando, recuerden que esto le va a ayudar muchísimo a su cuerpo, a su mente, a su corazón. Me la voy a tomar despacio y me voy a sentar ahí. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Denle me gusta, por favor. Compártelo. Y sigan cocinando comida saludable. Tenemos muchas recetas. Visiten el canal de mi esposa. Jugos, ensaladas y comida saludable. Y hay que comer de todo en la vida para llegar a vivir mucho tiempo. Ok. Adiós y muchas gracias.